Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la isla de Inki y bienvenidos a un nuevo episodio de este Hardlight Blue Shift. Como sabéis en el último episodio estuvimos construyendo esa pasarela de barriles que hemos encontrado ahí, que nos trajeron un poquito de cabeza en el anterior episodio y bueno, si no habéis visto los anteriores episodios os recomiendo que lo hagáis. Vamos a continuar y vamos a ir directamente hacia aquella zona. Para pasar esos barriles saltando, vamos directamente, porque esta parte me trajo bastante, uff, 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 lo que viene por ahí. Casina, eh. Bueno, creo que voy a utilizar esto. ¡Hala! A tomar por culo, amigo. La verdad es que me ha salido vara a tomar darle, eh. Vamos a cargarlo para que luego cuando cojamos municiones, nos las coja. Vamos a guardar. Ya que me he cargado un tiro para, por si pasaba eso precisamente, guardado. Bueno, como veis, nos sobraba con tres barriles, pero nos han puesto uno por si acaso. Vamos a continuar por aquí. Abrimos esta puerta. Raro, era que no hubiera nadie esperándonos. Y bueno, vamos por aquí. Están empezando a aparecer un montón de bichos, como veis. Vamos a coger la escopeta. A tomar por culo, hombre. Y tú también. Abrimos aquí. Y bueno, hay ahí dos militares que nos los vamos a cargar. Por sorpresa. Bueno, se los están cargando unos bichos también, así que... Dejemos que luchen entre ellos. Así gasto yo menos. Bueno, hay un Juggernaut de esos... Que me está mirando con una cara. Bueno, aquí hay un canal de estos radioactivos de nuevo. Ahí arriba está el Juggernaut, como digo. Voy a tirarle, a ver. Uf, este agua no mola. Bueno, creo que me lo he cargado. Hostia, con una granada nada más. Bueno. Cojo un poquito de vida y vamos a guardar. No esperaba cargarme solo con eso. Pero vamos a ver. Si podemos subir aquí. Bueno, hay un militar que no nos le hemos cargado. Así que va a estar por aquí. Esperándonos. Cogemos estas municiones. Vamos a ver. Bueno, aquí hay una tubería que se ha roto. Bueno, cuidado con esa mierda. Y queda otra. Pichillas. Son las pichillas de Half-Life. Típicamente conocidas. Bueno, pues ahí está jodiéndonos la vida, como siempre. Bueno, ahí está el fuego. Que nos quiere quemar el culo. Vamos a continuar. Y subimos aquí donde estaba este pedazo de bicho. Vamos a ver si hay algo aquí. En este Half-Life, como ya he dicho en varios episodios, hay muy poquitas cosas en las cajas. Comparado con los otros dos que ya hemos jugado. Mira, ven. Toma pa' ti. Poder. Se ve que se han hecho fuertes, eh. Bueno, vamos por aquí. Vale. Esto es lo que estábamos viendo ahí cuando estábamos aquí. Vamos a la sala de control. A ver, qué hombre. Nos cargamos a esta cosa. Y bueno, dice no activar los generadores mientras el puente está extendido. Bueno, el puente no está extendido. Así que vamos a activarlos. Activamos el otro. Y vamos a ver si empieza todo esto a subir. Esto es lo que necesitaban los doctores que hiciéramos. Ahora seguro que van a empezar a aparecer mazo de bichos o de militares. No hemos visto aún a los comandos negros. No sé si van a aparecer o no en el juego. Y bueno, a ver. Empiezan a funcionar los generadores. Pero parece que se están rompiendo, eh. Bueno. Se están haciendo ahí movida. Bueno, sí. Sí que funciona. Como veis, se está subiendo la energía. Y va a haber que volver ahora. Y seguramente en el camino de vuelta vamos a encontrar mazo de bichos. Vamos a irnos de aquí ya, como digo. Y vamos a guardar la partida. Misión cumplida de momento. De momento. A la espera de lo que nos encontremos por aquí. Por aquí hay militares que ya los estoy escuchando. De hecho, voy a saltar por aquí. A ver. Vale. Bueno, ahí los estáis escuchando. Están comprobando el perímetro. Bueno, de hecho, es que hay que subir. Hay que saltar desde ahí, creo. Porque si no, no llegamos. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Vale. Al barril. Ahí estamos. Vamos a bajar de nuevo. Como veis, está el generador activado. Y generando la energía que necesita el doctor Rosenberg. Vamos a continuar. Porque van a estar los militares o extraterrestres. Una de dos. Bueno, vamos ahí. Vámonos rápidamente. Vamos para atrás. Todo para atrás. Vamos a ver. Nos estén esperando por aquí. Es raro porque estamos escuchando radios. Bueno, cogemos esa granada. Municiones de escopeta. Y seguimos continuando. Por aquí ya hemos dicho que no se puede entrar. Ahí. No quedan latas de Coca-Cola. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace esto. Porque antes no se podía activar y ahora sí. Parece que no ha hecho nada. Aquí hay unas escaleras por donde podemos ir que no he visto antes. Pero bueno, parece que no se puede hacer nada de momento. Se ve que tienen que darle los dos a la vez o algo de eso. Vamos a ver si podemos entrar ahora donde estaban esos policía y ese científico que han muerto. Pero vamos que no se puede entrar. Pero vamos que la misión está cumplida. Hay que subir por ese ascensor para terminarla. Bueno, la puerta esta no se va a abrir ni para Dios. Aunque haya cosas ahí dentro. Vamos a bajar. Y vámonos para arriba. Hablar con Rosenberg. Porque de momento hemos cumplido Me esperaba más hostilidad ahí abajo Y ha sido más de puzzle que otra cosa Y bueno, aquí estamos llegando arriba Vamos a ver si no han muerto todos o algo de eso Porque conociendo Half-Life, bueno, aquí está Bueno, vamos a continuar Bajamos de nuevo para abajo Bueno, claro, si es que de hecho yo creo que no he terminado la misión, ¿eh? O sea, la misión era llevar la célula de energía que tiene que estar ahí dentro O sea, que aquí hay que entrar por huevos Pero por huevos, ¿eh? Hay que entrar aquí Lo que no sé es cómo vamos a entrar Pero hay que entrar por narices Ah, vale, 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 vale Que había que pulsar aquí arriba Y no lo hemos hecho Por aquí vamos a acceder a Dillo, creo Y aquí es donde van a estar los militares Ya veréis, o algo de eso Venga, vámonos Como veis, era un puente Hay un científico muerto aquí Bueno Ahí lo veis Bichitos inofensivos, vamos Además tenemos máquina de vida aquí Vamos a guardar Y bueno, aquí hay un policía, vamos a ver Que es el que estaba Al que hemos visto medio morir Tienes que cargar esta célula de energía Y llevársela al doctor Rosenberg Te ayudaría Pero estoy mal herido Probablemente puedas pasar la célula de energía Por la valla que hay en la estación de carga Que está detrás de mí Veré si puedo quitarme del medio Bueno Ya lo estáis escuchando Vamos a abrir aquí Que es la puerta que no podíamos abrir Y bueno, eso como veis es un ascensor Para meter la célula Ha muerto delante de nuestra jeta este hombre Hay que cargar la célula aquí dentro Que la célula será esto, imagino Al fin hemos llegado a este sitio donde estaban estos Vamos para adentro Como veis es todo muy Primitivo Todo esto de jugar con los objetos Comparado con Half-Life 2 por ejemplo Le damos al botón Vamos a ver Porque seguramente van a aparecer Bichos o militares Se carga la célula de energía Y ahora va a haber que subirla por ahí Y bueno Ya sale cargada como veis Además se ve Tiene lucecitas verdes Y ahora vamos a hacer lo mismo allí Vamos a subirlo por aquí Y bueno, ya está Ahora sí Vamos para arriba A ver qué nos dice Rosenberg A ver si no hay bichos aquí Ahora esperándonos Vamos para arriba Ahora sí que hemos cumplido No antes Que me había equivocado Para cargar la célula necesitábamos activar ese generador Ese sí Pero me había hecho yo Un lío Salto de fe Nuevo episodio Ya hemos comenzado a preparar el dispositivo Con la nueva célula de energía que envío Sin embargo Esta vez el proceso va a ser un poco más complicado Así que necesito que me ayude en la sala principal Rápido No hay tiempo que perder Vale Pues vamos allá Venga A tus órdenes amigo Bien Me quedaré aquí para controlar los niveles del sistema Y dirigir el procedimiento Necesito que suba hasta la sala de control Y que active la energía principal Una vez haya comenzado el proceso También tendrá que abrir las tierras motivadores Es a ver que el sistema se haya cargado Para abrir el campo de desplazamiento No se preocupe en su trabajo El proceso es sencillo Y le avisaré cuando tenga que hacer algo Vale Perfecto Pues vamos para arriba Vamos aquí a pulsar esto para abajo Muy bien Prepárese Una vez se haya inicializado el sistema Pasarán unos segundos para que la bombina Cero es que la bombina Dice el control Y el que viene a punto Vale No es que una mierda Pero bueno Vale No es que una mierda Pero bueno Que válvula Que válvula Ah vale La válvula es esto Adiós Adiós Bueno Bueno ahí está Bueno Todo ok No obstante Lo que voy a hacer Es darle a la pausa Y os voy a dejar Con toda la intriga Porque vamos a continuar Con esta parte En el próximo episodio Espero que os haya gustado este Si ha sido así Dadle a like Compartidlo por las redes sociales Y con los amigos Comentad lo que queráis Y si os gusta el canal Os agradezco que os suscribáis Un saludo a Eladink Amigos Chao